Fuerte, 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 fuerte. Vuelta, vuelta, vuelta. Vuelta. Vuelta, vuelta, vuelta. Subo, subo. Ok, estamos listos para dar inicio a esta semana inglesa sensual Ok, comenzamos lunes Señor árbitro, esta mano Es peso muchachos, no otra cosa La ha dejado conquistada Ok Siguiente día de la semana ¡Mates! ¡Ah, cachetada! Ahora sí ¿Cómo dicen las mujeres? ¡Duro, duro, 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 duro! La me cansa, es dulce y 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 la va a torturar este ingeniero la va a torturar y 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 los hombres canarias ok siguiente día de la semana jueves llama a sus ayudantes y 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 siguiente día de la semana ya escuchó señor arquitecto le gusta que la maltrate ok siguiente día de la semana sábado cachetada ahora sí más duro más duro más duro más duro más duro más duro y vaya de rodillas ni así le llega a esta altura jajaja espérenme que para esto lo tengo que poner yo de este lado porque ella es burla ella es burla uy lo provoca primero y ahora viene lo mejor hasta lo tumbó como quieren ustedes más duro más duro más duro la chica dice que la está dejando quedar mal tienen venganza con los hombres beso 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 cachetada cachetada ok este es el último día de la semana así que veamos quien vino con suerte domingo sí gole 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 sí no 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 Ok, ok Y ahora El turno De El Bomboncito Con su pared Vamos a ver si El bomboncito No lo hace quedar mal Tu voz Tu voz Tu voz Tu voz Ok Comenzamos El poder Si, por si Ok Comenzamos Comienza Semana ingresa Sensual Ok Lunes Y si Tiene suerte Este policía Toca Azótela Señor oficiado Azótela Esta que la derrite Ah, la provoca primero Ah, el crimen Le da su beso Ok Siguiente día Siguiente día De la semana ¿Qué pasa soldados? Martes Duro 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 El crimen Y se le pasó Uy ¿Qué le pasó? Se le pasó Y le pega El crimper Estas alonjito Y se le pasó Y le pega Vamos a ver Que tan duro Pegará esta policía Esta chica Ah. ¿Está bien? ¿Está bien? No, no. Entonces, más duro, más duro, más duro. ¡Más duro, más duro, más duro! Ok, siguiente día de la semana. ¡Jueves! 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 ¡Más duro, más duro, más duro, más duro! ¡Jueves! 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 Se está preparando para hacer su peor maldad. ¡Jueves! ¡Jueves! Ok, lo va a sentar primero. Lo van a mandilear. Va a hacer lo que quiera con él. ¡Uh! No me digan que lo van a poner de culo. No. ¡Ah! ¡Ah, pues no! ¡Ah, pues no! ¡Se salvó el policía! Porque si le hubiera tocado eso. ¡Ah! ¿Sí? ¡No! Entonces, más duro, más duro, más duro. Ok, siguiente día de la semana. ¡Viernes! ¡ rookie experiments! ¡Bien, con ustedes! ¡Bien, con ustedes! ¡Bien, con600! ¡Bien, con 정확as! ¡Bien, con saf ¡Bien! Siguiente día de la semana Señor policía, se le mira la pistolita Siguiente día de la semana Sábado Eso Uy Uy, policía ¿Qué anda haciendo allá abajo, policía? Y ahí está Ok, vamos a ver Este es el último día de la semana A ver, ¿quién vino con mayor suerte? Si el policía o el bombón asesina Ok, siguiente día de la semana y último Y es Domingo Cachetanda Más duro Más duro Más duro Ok